El día de hoy veremos todo lo que debes saber sobre las geisas, desde la época en la que la mayoría de las geisas no eran mujeres, sino hombres, hasta su situación actual en el Japón moderno. Los registros más antiguos de la existencia de geisas se remontan al periodo Edo de Japón, específicamente al siglo XVII. Los primeros artistas conocidos como geisas fueron en realidad hombres, conocidos como Taikomochi o Hokan, que comenzaron a aparecer en registros históricos alrededor del año 1600. El término geisa, que significa persona de las artes, comenzó a ser utilizado para referirse a estos artistas masculinos, que entretenían a los clientes con música, danza y conversación. Sin embargo, ya para mediados del siglo XVIII, las mujeres empezaron a dominar esta profesión, y el término geisa comenzó a asociarse más con artistas femeninas. El primer uso registrado de geisa para referirse a una mujer se remonta a la década de 1750. En este periodo, las mujeres comenzaron a destacarse en esta profesión debido a sus habilidades en el entretenimiento y la sociabilidad, y su popularidad creció rápidamente. Desde entonces, las geisas femeninas se convirtieron en una parte integral de la cultura y la sociedad japonesa. Una mujer no podía volverse una geisa de un día para el otro, para ser una geisa tenían que pasar por un largo entrenamiento en el que perfeccionaban sus habilidades sociales. Tradicionalmente, las geisas comenzaban su entrenamiento a una corta edad. Algunas jóvenes eran vendidas a las casas de geisas en su niñez, empezando una etapa de trabajo en la que se las llamaba jikomi. En esta etapa debían hacer tareas de limpieza y obedecer todo tipo de órdenes que se les encargaran. Luego comenzaban su entrenamiento en varias artes tradicionales. Hoy en día, las jikomi también trabajan en tareas hogareñas, y se les acostumbra a su independencia impidiendo toda comunicación con su familia durante uno o dos meses. Durante su niñez, las geisas trabajaban como criadas o asistentes de las geisas más experimentadas, y más tarde trabajaban como minarai, que son las aprendices de geisa, durante su primer mes de entrenamiento, donde solo se dedicarían a observar y adaptarse. En este momento pasan por una ceremonia en la cual se las emparejaba con una geisa experimentada, que se convertiría en su mentora y guía durante su aprendizaje, haciendo todo lo posible para que fuera famosa, talentosa y respetada. Luego del primer mes, la minarai pasa a ser una maiko junior y pasa de pintarse solo el labio inferior, que es el distintivo de las minarai, a pintarse ambos labios. El tiempo de aprendizaje se prolongaba tradicionalmente desde los 15 o 16 años hasta los 21, donde la maiko pasaba a ser geisa veterana en una ceremonia llamada edicae, donde el cuello de su kimono pasa de color rojo a blanco. Las geisas desempeñan una función cultural y social muy específica. Tradicionalmente, son contratadas para eventos privados, como cenas y banquetes, donde actúan como anfitrionas y artistas. Su presencia eleva el nivel de sofisticación y entretenimiento del evento. Tenían diversas habilidades como la de tocar instrumentos, la danza, el canto, la ceremonia del té, la etiqueta y la estética. La relación entre las geisas y sus clientes es profesional y artística, las geisas no son cortesanas ni están involucradas en actividades sexuales. Además de su papel en eventos privados, las geisas también participan en festivales y representaciones públicas, donde exhiben sus habilidades artísticas. En el Japón moderno, las geisas y maiko son bastante inusuales. En los años 1920 había alrededor de 80 mil geisas en Japón, pero hoy en día hay aproximadamente mil. De todas maneras, en el distrito Gion de Kioto, los visitantes pueden observar algunas maiko por las calles yendo o regresando de una cita. El poco interés en las artes tradicionales y el coste de este servicio han contribuido en que la tradición decline. El turismo ha contribuido a que la tradición siga viva, debido a que la geisa es considerada una imagen mítica de Japón. Sin embargo, el exceso de turismo de los últimos años ha hecho disminuir drásticamente la presencia de las geisas en el barrio de Gion, lo que ha obligado a introducir medidas para protegerlas del acoso de los turistas. Las geisas son contratadas para asistir a fiestas y encuentros, tradicionalmente en casas de té o tradicionales restaurantes japoneses ryotei. Su tiempo es medido según lo que se demora en consumirse un palo de incienso llamado Senkodai. Si el video te gustó recuerda dejar tu like y suscribirte. Te dejo otro video que podría gustarte. Hasta la próxima.